Hola Estamos subiendo Estamos subiendo al cráter Ancien O sea, el cráter viejo Esta es la base Uno no puede comprar pelotudes sin caras Y ahora vamos a subir y después vamos a tomar uno cuando Hasta luego Si, si querés mostrarlo Si Desde arriba vamos a tener otra Si, ahora como está medio nublado se confunde el humo de la chile del volcán con el humo con las nubes Seguramente vamos a poder, cuidado no te tropies No Seguramente en algún momento vamos a poder ver el humo que salga de algunos pelitos Si Lo ponemos Bueno Bueno Hasta luego entonces Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver